El jardín está en Soto de la Marina, a 5 kilómetros del centro de Santander y a 2 kilómetros de la playa de Arnía. Ofrece conexión wifi gratuita y aparcamiento gratuito. Las habitaciones del jardín son amplias y están decoradas con tejidos de colores vivos. Disponen de calefacción, televisión de plasma y baño privado con secador de pelo y toallero eléctrico. El establecimiento cuenta con jardines extensos donde se sirve el desayuno. También tiene mostrador de información turística. El jardín se sitúa cerca de la Costa Verde, en el norte de España, próximo a las playas de Liencres, San Juan de la Canal y Valdearenas. La zona también es ideal para hacer senderismo, submarinismo o para pescar. El hotel está comunicado con el centro de Santander mediante un servicio regular de autobuses. Desde aquí, hay autobuses directos al aeropuerto de Santander, que se halla a tan solo 3 kilómetros. El campo de Golfabra del Paz se encuentra a 3 kilómetros del jardín, mientras que el Parque Tecnológico y Científico de Cantabria está a 2 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.